Se reúnen autoridades electorales con los mandos militares, navales y policiales de los tres órdenes de gobierno para el despliegue de elementos que estarán asignados al Operativo Especial de Vigilancia y Seguridad bajo un mando único para garantizar una votación segura y evitar que se cometa algún delito en lo que será la jornada electoral a celebrarse el próximo 1 de julio, afirmó José Francisco Croce Flota, presidente del Consejo Distrital 02 del INE en Quintana Roo Ya tenemos en el caso del 02 Distrito Electoral el magnífico, invaluable apoyo del Batallón de Infantería de Marina número 25, están aquí custodiados los elementos, hay ya reuniones muy avanzadas de coordinación con el mando único, estamos hablando de que la Policía Federal, el Ejército, la Policía Estatal y Municipales ya están coordinando para desplegar un apoyo a su máxima capacidad para atender, para garantizar la seguridad de la jornada electoral de todos los ciudadanos como siempre lo hemos hecho, en este distrito no hemos tenido nunca ni tenemos por qué tener ningún incidente que empañe la tranquilidad de los comicios Croce Flota destacó que se establece la logística del operativo de seguridad, aunque dejó claro que en los procesos pasados no se han reportado incidentes y espera que esta no sea la excepción a pesar del clima de violencia que impera principalmente en la zona norte de la entidad, por otra parte aseguró que hasta el momento ninguno de los funcionarios de Casilla ha sido víctima de algún tipo de amenaza. No, no conocemos ningún tipo de amenaza a funcionarios de Casilla, ni nunca lo ha habido, ni tiene por qué haberlo. Los funcionarios de Casilla brindan un extraordinario servicio a sus vecinos en recibir, capacitarse primeramente mediante un curso, un segundo curso y un simulacro, recibir los votos de sus vecinos, brindan generosamente su tiempo. No están protegidos por la ley, al grado tal que si, por casualidad, y lo digo un poco en broma, pero es cierto, lo dice la ley, si alguno de ellos tuviera una orden de aprehensión el día de la jornada electoral no se puede ejecutar, cosa de nuestra más alta estima y respeto. Ninguno ha tenido ningún tipo de amenaza. En el distrito que le compete Croce Flota, precisó que han sido desplegados 156 capacitadores con los que tiene contacto permanente y de presentarse alguna irregularidad o situación de esta naturaleza, sería atendida con prontitud. Para Notivisión, Rosy Dorado.